hoy es un día muy importante hoy es uno de los días más importantes del bendito uno de mis mejores amigos y hoy voy a ir a la macarena a vivir la experiencia con el bendito y se las voy a mostrar ustedes por medio de este vídeo aquí en huesco el exclusivo muchachos esto va a ser una locura de verdad espero que disfruten este vídeo se suscriban den su like y se irradien de la energía que nosotros vamos a vivir en la macarena soy muy feliz muy contento y este vídeo lo hago es por ustedes y para que en unos años se lo muestre yo al bendito y diga papi mira eso mi vida posiblemente este sea el último vídeo antes de que suada tarima oro como te sentís soy nervioso hasta la chimba pero no me hagas a dar a bueno entonces este show papi es porque no no este show es porque estoy en el momento importante me entiende porque estamos viviendo un momento chimba y gracias a dios siempre una bendición es para todos los jóvenes soñadores que están por allá atrás si sabes si amén espérate que te va a hacer una última pregunta cuando hiciste todo pensaste que ese dios iba a cumplir en dos años después del vídeo no cuánto está proyectado hay cuatro papi yo me vi ese vídeo y yo estaba y pa me ponía los pelos de punta no es que se vio con esa intención porque es que ese vídeo es inspirado en dos personas en hara y en otra persona si me entienden entonces es una mezcla de lealtad con amistad y amor hacia otra persona si me entiendes ok entiendo perfectamente otra cosita muy importante muchachos yo voy a estar con bless en varios lugares de su gira o acompañarlo a estar en chía si sabía eso para que la gente ya sepa eso que va a estar por allá vamos a hacer vamos a sacar unas unas camisetas entre los dos y unas cositas entre los dos para los que vayan a hacer show para que lo tengan ahí guardado entre ustedes muchas cositas chimbas exclusivas bueno si hay un vídeo de la entrada de bless con de todo en la macarena se los pongo ahí para que dan esa locura felicidad mi niño verdad y si no queda una linda somos muy buenos pan no Bueno papi, agárrese un shot Vamos a darnos un shot Salud por los sueños Bueno, la vuelta a la siguiente En el videoclip de todo El video Es inspirado en Jara Y una persona importante en su vida Jara, como se siente papi Que en dos años ya van a hacer realidad esa vuelta No, es algo Algo que todavía no me cabe en la cabeza Pero a la vez Creo que ha sido merecido Porque no hemos parado ni un día de camellar huevos Si me entiendes Porque desde que empezamos el objetivo Fue llenar esta marija Gloria a Dios dos años después Papi, vea, le voy a decir algo muchachos Este huevón tiene unos videos En el colegio grabando hables de atrás Yo hice esas cosas, perro Para eso es una cosa muy bestial huevón Porque todavía quedó registrado en video Y hoy es un día tan importante Conorra Que yo creo que los verdaderos seguidores Le muestro esto pues Para que aparezca algo de exclusión A ver Y vamos a decir algo Los verdaderos videos Así que usted ve de amigos O sea, no quedan registrados Este huevón tiene registrada historia Toda la vida Toda, toda, toda Esperamos a ver qué es Para que veamos Ya pues Este día Uy, qué vuelta Uy, no, muy loco, bro 17 de enero de 2020 Da la casualidad Que hoy 17 de octubre De noviembre 17 de noviembre De 2023 3 años después Ya no hemos estado Y el mismo 17 Y el mismo 17 Y fue Vea esta foto Va navegable en la moto La primera moto que tuvimos La NEMAS Digan al bendito acá Digan a la fecha de arriba Uy, pa Qué locura, güey Sí, ya nosotros Íbamos jugando por acá 17 de enero de 2020 Está blanco ese, güey Un día va a llenar Maricón Algún día pues Sabíamos que iba a costar mucho Acá dejamos a un lado Familia Amores Amistad Miles de cosas Porque le entregamos la vida A la música Y gracias a Dios Hoy lo logramos Pero es porque Todo lo que acaba de mencionar No es fácil dejarlo No es fácil ¿Para quién va a ser fácil? ¿Dónde? Dejar de estar uno solo Todo el tiempo Salir a miles de personas Y luego ir a una casa A estar solos Pero para La vuelta aquí es la siguiente Si es difícil creer en uno ¿Cómo hizo usted Para creer en otra persona Desde el principio, pa? Pues eso fue que Yo he sido una persona, güey Desde que Desde pequeño Me ha gustado ayudar mucho A las demás personas Incluso yo sin tener nada Cuando yo conocí a Steven Fue una conexión Que yo dije Fue puto Yo tengo que dar algo por él ¿Por qué? Porque tenía mucho talento Fue a ver la casa de él Vi que vivía en una pieza Con la abuela Y yo dije Y yo Humildemente está acá Que tiene que ir a pie Todos los días Para el barrio Porque no le puedo Brindar un las puertas De mi casa A alguien que está Haciendo las cosas bien Es un man que tiene Talento Mariano Que desde que yo Conocé a él Fue algo que Yo dije Está con los rayos No sé dónde es, güey Tenía una capacidad Improvisar cuando lo conocí Imagínate que empezamos Con Yo ponía beats Y ahí me pasaban Historias de amor Y él me las relataba Y así fue que empezamos ¿Vale? Les muestra ¿Vale? Tiene aquí Ese celular papi Ese iClub Tiene más historia Que diez ¿Vale? 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 Bueno, sí Cuando empezamos Sí Hola papi Los videos Ya como improvisamos Entonces cuando nosotros Empezamos En un mueble Con sueños Con ganas de sueño Ya que improvisamos Soy involucrado Porque me engañaste Si no olvidas tu pasado Era el mueble de mi casa Yo tenía el monstruo de música A los flacos de montaña A los flacos Hoy es un día histórico Miró Se soñó Se trajo para llegar acá Porque en realidad Y siento que lo hicimos bien Pero tampoco nos conformamos En eso Lo vemos como Es una más del trabajo Es un trabajo Es un camello No te puedes dar Un consejo para todos los pelados Que no se den Llenar la cabeza de egos Cuando se le está dando las cosas Todo el mundo viene A decirte que estás bien Felicitaciones La está rompiendo Y uno con eso Eso se le sube a uno la cabeza Pero usted no puede permitir De que jamás Jamás se toque firme Porque eso es lo que te mantiene humilde Eso es lo que te mantiene humilde Y yo digo que es a la entrada De uno En todos lados ¿Sí me entiendes? Porque a la hora del día Que vos sabes Que conocemos el dinero Pero eso es un papel Lo que importa a la persona Sí, 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 sí No, la frase viral Que se fue del parcero Que fue Es mejor tener amigos Que plata Toda la vida Toda la vida Esto simplemente nos ayuda Que esté bien la familia Eso, vea Hoy, hoy Vamos a vivir un día chimba Y gracias por invitarme Que ahora siempre me ha tenido en cuenta O sea, como es llamar Las cosas muy grandes Vamos a hacer cosas muy grandes Venimos haciendo cosas grandes Un montón de tiempo Pero vamos a hacer mucho más grandes La buena pues A ver El color está en la cruz Nunca imaginé verte de nuevo Sonrisa natural sin diseño